Para enfrentar la emergencia por el coronavirus y las consecuencias que traerá el gobierno federal, tiene listo el Centro Nacional de Contingencias. El presidente López Obrador detalló que en este centro se van a concentrar los esfuerzos científicos, técnicos y operativos para el combate del nuevo virus y entrar en operaciones cuando la emergencia entre en el nivel crítico. Y ahora vamos a ver, a repasar cómo avanza el coronavirus en México, no con el objeto de que usted se asuste, sino que tenga la precaución, que se cuide, que sea consciente De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, en 24 horas se sumaron 346 contagiados. Tenemos entonces 2.785 casos confirmados. 7.526 casos todavía se consideran como casos sospechosos, es decir, la prueba está en curso. 15.099 han sido casos negativos. Se sumaron 16 fallecimientos por el virus. Así, el número de muertes se eleva a 141 desgraciadamente. La tasa de letalidad en nuestro país se colocó en el 5%. Ayer la teníamos en 5.1, no es nada, es realmente una variación mínima. La tasa de mortalidad en el mundo 5.6%. En la Ciudad de México es en donde se han presentado más defunciones. Estamos hablando ya de 32, es evidente por la densidad poblacional. Nos mantenemos en la fase 2 de la contingencia sanitaria. Seguimos esto exactamente igual, 58% de los casos positivos son para los hombres, 42% son para mujeres. Esta cifra no se ha movido desde que empezó esta pandemia. Del total de casos confirmados, 73% se han atendido de manera ambulatoria y 27% han requerido hospitalización. Esta, esta, esta cifra es la que todos los días está subiendo un poco. Ya tenemos del día de ayer al día de hoy un 1% y es en la que tenemos que tener mucho cuidado precisamente porque puede llegar a alcanzar un momento en que los servicios de salud, la capacidad instalada de salud en nuestro país no alcance para poder atender a las personas que estén contagiadas. Ayer el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, reiteró el llamado a quedarse en casa en este periodo vacacional. Dice que no son para vacaciones, lo dijo claramente. Y aquí aprovecho para recordar, viene la Semana Santa, no son vacaciones, no son vacaciones. Aunque originalmente están contempladas como parte del periodo vacacional en el calendario oficial de gobierno, no son vacaciones ahora porque estamos en este medidas excepcionales para el control de la epidemia. Por su parte, el presidente López Obrador pidió a la población no acudir a las playas para evitar aglomeraciones. Dijo que es un esfuerzo que debe hacerse para contener el número de contagios. Lo dijo de esta forma. Si por Semana Santa algunos, no todos, no se puede generalizar, están visitando las playas, pues les hago un llamado a que no lo hagan. Hago ese llamado. No es sólo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional. No, estoy seguro de que la gente va a hacernos caso.